Por toda mi vida, oh gloria, oh Señor te alabaré, pues Tú eres mi vida. Nunca yo me cansaré, puedo oír yo Tu voz, oh gloria, es más dulce que la miel. Que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. No hay cerrojos, no hay cerrojos, ni puertas que se cierren delante de su voz. No hay dolencias, ni culpas, que aquel que pierde el hambre de nosotros. La tempestad, díganlo, se calma, escuche a la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en Él creen. Oh Señor, escúntame alrededor de nosotros, Jehová, te adoramos Padre. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Alaba mi alma, Señor, ya viví tantos peligros, mas Tu voz ya me calmó. Mira que grande es nuestro Dios. Tú das órdenes a las estrellas grandes y al mar por sus límites. Y yo me siento tan segura, en Tus brazos yo al mismo no hay cerrojos, no hay cerrojos. Que se cierren delante de su voz, no hay dolencias, ni culpas, que aquel que pierde el hambre de nosotros. La tempestad se calma, en la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, díganlo. Que en tus manos, que en Él creer. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito Señor. Te alabo Cristo. Y a su nombre. Canto. Fulcante. Y a su nombre. Tengo una bienvenida. Y a su nombre. Ahora, en la vez, en la vez, de atrás. Y alojo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Suerte, soy un milagro y estoy aquí Dígalo Señor, úsame, úsame Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu imagen Úsame, yo quiero servirte No hay cerrojo, ni puerta Dígalo Que se cierren delante de su voz No hay violencia, ni culpa La tempestad se calma A la voz de aquel que no lo creó Fue su palabra Es pura Escudo para los que en él creen Una vez más No hay cerrojo Cante Mi puerta Que se cierren delante de su voz No hay violencia, ni culpa Que se cierren delante de nosotros La tempestad La tempestad Se calma Escucha de nuevo Señor Que se cierren delante de su voz Que se cierren delante de su voz Que se cierren delante de su voz No hay cerrojo, no hay cerrojo Que te encierren delante Oh Dios está aquí Aleluya Santo, santo, santo Que quieras de pie delante De vosotros ¿Dónde está? Tú es tu palabra Es tu palabra Es tu palabra Que te creen Adorador a Dios En esta iglesia Oye, no sé cuántos dicen Gloria Y no sé cuántos dicen Aleluya Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ay, 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 litreshó Amén, denle un aplauso Un agradecimiento a Dios Oh, Aleluya ¡Aplausos!